¿Qué es la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional? Pero el parque, el sitio histórico ya quedó enclavado en algo que según la señora Murillo ahora será el Parque del Alba y ahí estamos viendo los nueve monolitos, no sé cómo llamarle, en homenaje a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a próceres de los países latinoamericanos. Yo decía hace dos días en este programa, ¿por qué no construyeron el Parque del Alba en el Carmen, en la Casa de los Pueblos, en el Malecón, en el complejo que están haciendo ahora en la Plaza de la Fe? ¿Por qué lo tuvieron que hacer exactamente en ese sitio? Bueno, es que acordate Carlos que hubo una subestimación alrededor de eso. Había quedado un pequeño, un semi-anfiteatro que más o menos olvidado ahí, que trató de ser un lugar para concentraciones artísticas, teatrales, y el simbólico poste donde el carro de Pedro llegó a estrellarse y digamos, aunque él murió minutos después rumbo al hospital, ahí quedó su sangre, ahí quedó su vida y ahí quedó su memoria, en ese poste. Hubo un poco de subestimación alrededor de eso y comenzaron a elevarse esas columnas con esa idea de ser el Parque del Alba, pero también acordate que inmediatamente también hubo una reacción muy fuerte y como suele operar este gobierno, inmediatamente transformó la cosa, no solo no se hizo el parque con las columnas para los países del Alba, sino que le comisionó al extraordinario escultor, pues Arnoldo Guillén. Yo tuve la oportunidad de ver el monumento todavía cuando lo estaba haciendo Arnoldo, es una obra de arte. Pero es una rectificación a medias, es decir, se está haciendo el monumento, pero las columnas están ahora dedicadas a lo que llaman los próceres del Alba. Hay unas caras pintadas ahí, yo lo que digo a eso, Carlos, es que donde va a quedar la figura de Pedro, y además es enorme, es a tamaño natural la estatua de Pedro, es de la famosa fotografía donde va caminando en los escombros de Managua, eso es lo que va a predominar ahí, y como suele ser la sabiduría popular, yo no sé si le irán a poner Parque del Alba, cuántos dicen que están haciendo unos monolitos de los próceres de esas nueve columnas, yo creo que algunos serán de esas repúblicas antillanas que ni siquiera sabemos quiénes son sus próceres, pero la figura de Pedro va a predominar en ese parque, y va a pasar como pasa con una serie de nomenclaturas en Nicaragua, por ejemplo, en una, la sabiduría popular en esto, Carlos, como en muchas otras cosas, suelen subestimar al pueblo, los políticos, es sabio, la colonia de Luis Somoza el 10 de junio, nadie le dice Luis Somoza, el reparto Chic, le han puesto miles de nombres, el reparto Chic, porque la figura de Chic quedó más asociada al sentimiento nacional, al sentimiento popular de la gente, la Villa del Carmen le quisieron poner a Carlos Fonseca, y bueno, ayer fue Villa del Carmen, yo me pude dar cuenta que sigue siendo la Villa del Carmen, entonces la gente adopta lo que siente que realmente le llega a su corazón y a sus sentimientos, y la figura de Pedro lo hace de manera extraordinaria, el pueblo nicaragüense tiene en la figura de Pedro Joaquín Chamorro la representación quizás de lo más puro, lo más valiente, lo más vertical, lo más consecuente de la lucha antisomocista, y dominada por la gigantesca estatua, muy bien hecha, muy bien acondicionada, va a ser que ese parque, ese parque sea el parque de Pedro Joaquín Chamorro, aunque pongan a 50 personajes más en esa columna.